Hoy quiero desearte un bonito día, que Dios te acompañe en todo lo que hagas, que sea un día donde no exista la tristeza, ni situaciones que te hagan sentir mal, porque tú te mereces ser feliz y estar en paz. Hoy que se acerca la Navidad, también deseo que el espíritu navideño invada nuestros corazones, nos ayude a ser misericordiosos y a llevar alegría a los demás, y no tristezas, a ser personas generosas con quienes más lo necesitan, a demostrar nuestro amor a nuestros seres queridos, a valorar todo lo que la vida nos brinda. Que hoy sea un día maravilloso para ti. ¡Gracias!